Voy a cerrar mi corazón contando Te juro que la combinación se no me olvida Voy a cerrar mi corazón contando Te juro que la combinación se no me olvida Y yo te pago en el aire, y vosotros Aparece ahí Ya basta Y acerque conmigo toda la pequeña Chega mi corazón con tus cabezas Y yo te abasto Y acerque conmigo toda la pequeña Chega mi corazón contando Por eso tomando Pedidas con cuidado No siento por aquel que enamorado Aparece mejor para que no me pueda Dejar lastimado Voy a cerrar mi corazón contando Te juro que la combinación se no me olvida Voy a cerrar mi corazón contando Me agarrece mejor para que no me olvida Mi corazón contando Mi corazón contando Otro pedacito de Romero Santos. Soy mayor, díselo. ¡Vamos allá! 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 No te vayas. 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 No te vayas.